Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. Sepas o no sepas, debes siempre ser dirigido por Dios. No puede permitir que el conocimiento te dirija, sino el Espíritu de Dios. Porque lo que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Alguien diga aleluya. Josué nos muestra, que hacer cuando no sepamos que hacer. Ir a Dios, en Dios está nuestra respuesta. Cuando sepas que hacer, lo hago, no. Cuando no sepa que hacer, que hago, no. O si, sea que sepa, o sea que no sepa, siempre consulta a tu Dios. Porque Él nunca se equivoca. En Él no hay desfallecimiento. Él no se cansa ni se fastiga. Alaba a los que viven. La memoria de Dios no tiene, Él no se pone viejo. Él es inmutable, inmovible, incomovible. Por los siglos de los siglos, es Dios de los dioses y Señor de los señores. Oh, gracias por tú. A quien consultó, dice la Biblia, el Espíritu de Dios. Y a quien le pidió sabiduría. No, la sabiduría procede de Él. La victoria procede de Él. La conquista procede de Él. La estrategia procede de Él. Las inversiones proceden de Él. Los planes proceden de Él. Todo es de Él y para Él y por Él. Y la mejor actitud sabia es que aunque sepa o no sepa, pregúntale a Dios. Número tres, no le preguntaron a Dios. Dile a alguien, pregúntale. ¿Por qué Dios no le anticipó a Josué que el ejército iba a perder? Si Dios es omnipresente y omnisabiente y lo sabe todo. Sabe el mañana, dice Isaías, desde el principio. Y Él anuncia lo porvenir antes que se manifieste. Jesucristo fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Conocía el pecado de Eva y de Adán. Por eso fue inmolado antes que pecaran. Gracias por su entusiasmo. En Apocalipsis. Él sabe el mañana, el presente y el ayer. De hecho Dios no vive en tiempo y vive en tiempo. Él vive en la plataforma de la eternidad y la eternidad vive dentro de Él. Él está en el mañana y está en el presente. Puede ser que Dios esté hablando conmigo cinco años adelantado y ahora me está usando cinco años aquí. Gracias por su entusiasmo. Él no está sujeto a espacio, ni a edad, ni a tiempo. Él se mueve por aquí, se mueve por allá. Él lo llena todo. La Biblia dice que el que subió a lo alto lo llenó todo. Alguien dice aleluya. Él llenó el vasto universo. Lo llena todo. Cada planeta descubierto y sin descubrir tiene la presencia de Dios. Nada ni nadie escapa de su omnisciencia. Ni de su omnisapiencia. Él lo llena todo y en todo. Por lo menos alaba a ese Dios que tú tienes. Aférrate a la instrucción. No la sueltes. Guárdala. Porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.